Ya no llores más Llanto no revive muertos, con llorar no ganas nada Llanto no revive muertos, con llorar no ganas nada Mejor olvida ese llanto, tú eres una fracasada Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Ese camino tan negro, tú misma te lo buscaste Ese camino tan negro, tú misma te lo buscaste Te ofrecí mi corazón, pero tú lo despreciaste Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más ¡Suscríbete al canal! Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Muchas veces he pensado Darte todo mi cariño Muchas veces he pensado Darte todo mi cariño Pero me pongo a pensar Que la puerca no pierde el vicio Ya no llores más 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 Castilla los frutos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!